Rafael, primero felicitarte porque este empate es a triunfo porque todo Puente Piedra te agradece siquiera de haber sacado un punto porque los tres primeros lamentablemente tuvieron que bailar con la más fea y perdieron. La buena noche, ¿no? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes de haber obtenido un valioso empate? Me valió bastante. Comenzamos perdiendo 1-0 y el equipo se puso a segundo tiempo, ¿no? Ojo que ha jugado ante un gran rival como es el Óscar Benavides. Jugadores importantes que han jugado a la profesional. Tenemos también al jugador que es su hermano, el hermano de Ruiz Díaz. Imagínate, habilidoso y Alcino Saldaña y Che Hugo Obregón que han jugado el interliga de la fase final, imagínate. Bueno, jugadores. Bueno, se fue. Se empató, pues. No, buen partido. Y feliz ahora, ¿no? Claro. Muy amable. Muchas gracias. Gracias.